¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? ¿Qué es el medio de Tame, Arauquita y Puerto Rondón? Muchísimas gracias, muy amable.